Bueno, un saludo especial para todos. Muy buenas noches. Soy Miriam Ederalda, Aristizaba López, ingeniera forestal. Doy un saludo especial a las personas que se encuentran esta noche en la charla que vamos a realizar con el ingeniero Juan Carlos Villarba. El saludo lo doy en representación de la Junta Directiva Nacional de la Asociación Colombiana de Ingenieros Forestales. En este momento soy la presidenta de la Junta Directiva Nacional. Vamos a la segunda charla de esta primera jornada de talleres y conferencias virtuales, la cual estamos realizando este año en el marco de la celebración de los 63 años de la Asociación Colombiana de Ingenieros Forestales. Esta jornada de talleres y conferencias virtuales nos puede permitir, de una forma muy sencilla, de confianza y amena, apoyar al sector o a profesionales de otros sectores a actualizar aspectos técnicos, científicos, académicos del sector forestal. Entonces, pues nuevamente damos la bienvenida a las personas que desean interactuar en esta noche, en este taller. Como ustedes saben, los temas que vamos a tratar en esta jornada son bastante diversos, ¿sí? No solamente son diversos los temas que presentan los ingenieros, sino también la participación de los profesionales, ya que los temas son de interés para los diferentes sectores, siendo estos de forma transversal entre una profesión y otra o entre una actividad y otra que podamos estar realizando. Lo importante es que este acercamiento entre los diferentes actores que van a estar participando pueden estar llevándonos a realizar actividades que estén dirigidas a un mismo fin. Recordemos que tenemos cerca de 12 charlas o 12 talleres que se van a estar trabajando. Esos 12 talleres ya iniciamos el primero, el 16 de agosto, con el ingeniero Francisco Torres y que tenía que ver con las oportunidades para la ingeniería forestal en la década de restauración de ecosistemas. Les recuerdo que los talleres y las reuniones se están grabando y aquellas personas que están asistiendo a las reuniones se les envía una copia del taller y todo lo que se presenta en él, las conversaciones, la forma como vamos a interactuar en las mismas para que cada vez que deseen escucharlo puedan hacerlo. Además, el hecho de poder estar grabando estos talleres nos va a permitir que aquellas personas que se inscribieron y que por algún motivo no pudieron acceder ya sea porque se dificultó técnicamente o porque alguna actividad les impidió llegar a la hora que estaba proyectado el taller se les envía a sus correos directamente la copia de la grabación y un resumen que se hará también para que lo tengan y puedan como mantener estos conocimientos no solamente con el video y el audio sino también en un resumen sencillo que se elabora para cada uno de ellos. Tenemos la presentación del libro Árboles y Semillas para la región cafetera del norte de los Andes que es la charla que se va a realizar el día de hoy por parte del ingeniero forestal Juan Carlos Villalba Malaber. En el mes de septiembre tenemos el programa fitosanitario forestal seccional Caquetá, las reservas naturales de la sociedad civil y su rol en la gestión forestal, trámites y elaboración de estudios para el aprovechamiento forestal sostenible de bosques naturales, el traslado de árboles de gran tamaño en Colombia, actividades que entre otras nos van a permitir, como dije, inicialmente adquirir nuevos conocimientos en diferentes temas que no son solamente de interés del sector forestal, sino que también son de interés para otros sectores. Gracias, agradezco nuevamente a todas aquellas personas que hoy nos acompañan, pueden intervenir en las charlas, de ser posible, si no es estrictamente necesario, mientras el profesional está transmitiéndonos su información, mostrándonos los detalles de su charla, de su taller. Si no es estrictamente necesario, por favor lo dejamos para el final, donde vamos a estar todos haciendo nuestros aportes, las preguntas o las inquietudes. Agradecemos estar levantando nuestra mano para, de una forma ordenada y dinámica, podamos llevar la reunión. Entonces, pues, no me queda más que agradecerle a Ingeniero Juan Carlos su presencia aquí, los demás ingenieros que están. Hay además varios profesionales de la Junta Directiva de la Asociación que nos están apoyando también en esta noche, en esta reunión. El ingeniero Juan Carlos Villalba es ingeniero forestal, regresado a la Universidad Distrital, con una maestría en estudios interdisciplinarios del desarrollo de la Universidad del Cauca. Es profesor titular de la Universidad del Cauca, con dedicación al programa de ingeniería forestal en el área de silvicultura. Es mentor del Semillero de Investigación Bosques y Silvicultura, e integrante de los grupos de investigación para el desarrollo rural, TUL y Bosques y Comunidades. Es miembro fundador, con el grupo TUL, del Centro de Innovación y Apropiación Social de la Caficultura, adscrito a la Vicerrectoría de la Universidad del Cauca y en asocio con el Comité de Cafeteros del Cauca. Integrante de la Asociación de Mangleros Independientes de San Antero en el Departamento de Córdoba y de la Red de Guardianes de Semillas de Vida, con la cual se realiza en este momento el fortalecimiento de la Escuela Semillas de Identidad. Agradecemos, ingeniero Juan Carlos, el apoyarnos con la charla que nos va a dictar. Como decía antes, tiene que ver su charla con la presentación del libro Árboles y Semillas para la Región Cafetera del Norte de los Andes. Entonces, ingeniero, quedamos en este momento en sus manos. Agradecemos nuevamente su presencia y a todos, como les dije, si desean hacer una pregunta, si es estrictamente necesario, la podemos hacer mientras el ingeniero está en su presentación. Si no es estrictamente necesaria, esperamos la presentación. No son muy largas las presentaciones para que podamos interactuar entre todos y el ingeniero Juan Carlos entonces va a resolver cualquier inquietud que tengamos al respecto. Bienvenido, ingeniero. Buenas noches, Miriam. Buenas noches para los y las asistentes que están en este momento. Bueno, de entrada agradecer la invitación que me hizo Liliana y bueno, Asif. Gracias por la oportunidad, por compartir la información de este libro. Quiero, pues, antes de iniciar formalmente, reconocer a la nueva Junta Directiva de Asif, todo este proceso que están llevando. Es muy interesante, se ve más dinámico, hay más interacción, por lo menos para los que estamos en las regiones, como que ya se ve una cara nueva, se ven procesos nuevos. Y bueno, los felicito y agradezco, pues, digamos, tomar la bandera del gremio y poner a rodar todo este proceso. Y bueno, estoy acá con mucho gusto poniendo un granito de arena para todo este proceso que se adelanta. Entonces, voy a compartir pantalla. Ingeniero, un momentico. Francisco, ingeniero Francisco, Carlos ya nos está tratando de conectar y no ha recibido la autorización para unirse. Por favor, gracias. Ya, ya se unió. Gracias. Bueno, está bien. Entonces, bueno, aquí, pues, está en el marco de esta jornada de talleres y conferencias virtuales que se van a desarrollar durante este periodo de tiempo. Tengo la oportunidad, pues, de presentar este libro que se llama Árboles y Semillas para la Región Cafetera del Norte de los Andes. Yo soy ingeniero forestal, egresado de la Universidad Distrital y, bueno, muy orgulloso de tener esta profesión que me ha dado tantas alegrías. Bueno, el libro, acá está la portada. Para mí, la publicación de un libro es un proceso que es como producir un árbol en un vivero. Entonces, empezamos por las flores, vamos por los frutos verdes, frutos maduros, semillas, para llegar a un árbol en un vivero. Es todo un proceso, digamos que, ya que he tenido la oportunidad de hacer este ejercicio, es muy enriquecedor, es dedicación, de disciplina, pero al final, pues, se ven los resultados y, básicamente, lo que yo quiero poner a disposición o la idea fue invitar a algunas de las personas con las que hemos trabajado algunos temas y compartir información de un proceso que llevamos aquí en el Cauca y en la Universidad de Nasocio con el Comité de Cafeteros. Y también compartiendo experiencias de mi trabajo como profesor, investigador, en la Universidad del Cauca, aquí en la ciudad de Popayán. Aquí, pues, está el equipo que hizo parte de todo el proceso. Entonces, aquí como autores, además de quien les habla, está Román Ospina, profesor, Diana Carolina, una profesora, en este momento está haciendo su doctorado en Brasil, en el área de genética. Ángel Patricio Gutiérrez, ya les voy a hablar de él, es un señor muy interesante, un silvicultor empírico. Y aquí, colegas, como Tatiana Rodríguez, quien hizo su trabajo de grado como ingeniera forestal, sistematizando todo el conocimiento de don Patricio. Ya les voy a contar más adelante de qué se trata. Luis Armando Villota, colega que tal vez ustedes conocen, una persona muy valiosa, un sabedor muy importante, del que hemos aprendido mucho. Y aquí, colegas egresados, ya ingenieros forestales de la Universidad del Cauca, que han hecho su trabajo de grado como ingenieros forestales en varias de las temáticas que se tocan dentro del libro y quienes fueron invitados a sistematizar lo que fueron los resultados de su trabajo para este libro. El prólogo lo hace Gerardo Montenegro Paz, que es el gerente del Comité de Cafeteros del Departamento del Cauca, institución con la que tenemos un trabajo muy fuerte. Y ya desde la Universidad del Cauca tenemos un editorial, y acá está pues todo el equipo que hizo parte, desde el diseño editorial, entonces desde la corrección de estilo, la diagramación, el diseño de la carátula, las fotografías. Las fotografías para este libro fueron tomadas, o sea, digamos de manera profesional, con dedicación, con tiempo, con asesoría especializada, se tomaron varias de las fotografías que ustedes van a ver y que son, que hacen parte del libro. Bueno, ¿cómo se financia este libro? Resulta que la Universidad del Cauca hace unas convocatorias internas para publicación de resultados, de trabajo, de investigación, bueno, se hacen convocatorias internas a través de la editorial de la Universidad del Cauca. La editorial de la Universidad del Cauca está reconocida por el Ministerio de Ciencias, es decir, está indexada, y estas publicaciones surten todo un proceso editorial que exige MinCiencias para que tengan la categoría para ser reconocidas como un producto dentro del proceso de investigación y de innovación que lleva el Ministerio de Ciencias. La editorial está adscrita a la Vicerrectoría de Investigaciones precisamente por eso. Hace ya varios años se organizó y se indexó para cumplir todos los requerimientos y que las publicaciones resultantes de la universidad a través del sello editorial tengan esa calidad técnica que se requiere. Como lo mencionó Miriam, yo hago parte de SICAficultura, que es el Centro de Innovación y Apropiación Social de la Caficultura, un centro de la universidad. La mayor parte de mi tiempo la dedico, o sea, la docencia, la realizo en el Programa de Ingeniería Forestal de la Universidad del Cauca, que tiene la sede en Popayán, estamos en la Facultad de Ciencias Agrarias, y allí con unos colegas creamos un semillero de investigación que se llama Bosques y Silvicultura, en el cual varios de estos temas que vamos a hablar hoy los profundizamos a través de este espacio que es el Semillero de Investigación. Bueno, el SICAficultura es un centro ya creado dentro de la universidad, es el segundo centro de innovación y apropiación que existe en Colombia, fue creado dentro de la estructura orgánica de la universidad, entonces aquí mediante un acuerdo superior es creado y queda adscrito a la Vicerrectoría de Investigaciones. Entonces, ¿por qué les cuento esto? Porque el libro, digamos que recoge parte de mi experiencia como docente, pero también dentro de la experiencia que hemos tenido en el proceso de varios proyectos de investigación que hemos realizado en el marco de este centro, y que como ingeniero forestal, y como ingeniero forestal, es porque trabajo con un programa de ingeniería forestal, estamos varios allí, promovemos todo este tema de la silvicultura, por ejemplo, dentro de lo que es la producción cafetera, y bueno, ya vamos a ver un poco más por qué todo esto. Es importante resaltar que en Colombia, del sector cafetero, dependen cerca de 540 mil familias, lo que representa aproximadamente el 25% de la población rural, es decir, el café en Colombia sigue siendo muy importante para la zona rural. Estas familias están asentadas en 590 municipios, y tienen 940 mil hectáreas cultivadas, que no es una cifra pequeña, o sea, es un tema, estamos hablando de algo grande, aunque estas fincas, digamos estas fincas o parcelas, en promedio no superan las dos hectáreas de café. Entonces, estamos hablando de un gran volumen de familias, de un área considerable, pero en promedio en fincas pequeñas, sobre todo en un departamento como el Cauca. Aquí estamos hablando del promedio de café de una familia caficultura, es 1.2 hectáreas. Ya vamos a ver aquí unas cifras. Aquí hablamos de temas nacionales, y aquí vamos a hablar del departamento del Cauca. Es el cuarto productor de café a nivel nacional, en el mismo gremio de los caficultores se habla de que el nuevo eje de calidad de producción de café está en el sur. Huila en el primer lugar, Cauca está cuarto y está Nariño, no recuerdo Nariño en qué número está, y ahí lo que se mide es por peso, cantidad de café producido. En el Cauca hay 90.000, más de 90.000 familias caficultoras, y hay algo interesante, y que por eso pongo todo este contexto de dónde viene todo este tema de esta publicación, es que a nivel del departamento del Cauca, el Comité de Cafeteros tiene un programa, entre otros, que se denomina Ni una hectárea de café más sin sombra, es decir, se está plantando, pero todo bajo el esquema de sistemas agroforestales, es decir, plantar con árboles, porque ya se sabe y está demostrado técnicamente que los árboles prestan servicios ecosistémicos y que fue un error cortar todos los árboles que se asociaban al cultivo de café. Eso está documentado, hay mucha información, y vamos a ver aquí algo del por qué. Y la meta que tiene el Comité en el Cauca es que para el año 2027 se tenga el 85% de la caficultura bajo sistemas agroforestales. Aquí tenemos en el oriente, en lo que es el municipio de Inzá, al sur del Cauca también, hay unas regiones en las cuales se produce todavía café de manera tradicional, es decir, con el sombrío tradicional, con variedades de café tradicionales, las antiguas. En la Sierra Nevada de Santa Marta también en Colombia se produce de esa manera, pero pues también ya hay sombrío tecnificado, pero bueno, lo que se busca es volver a incluir este tema del sombrío en el café porque ya se sabe que tiene muchos beneficios. Cuando se empieza a trabajar todo este tema del café, entonces uno como ingeniero forestal realmente nosotros no manejamos ese tema, es de agrónomo la producción de café, pero cuando ya hablamos de sistemas agroforestales, hablamos de fincas cafeteras, el panorama es diferente. O sea, si hablamos de monocultivo, es pura agronomía, pero cuando ya hablamos de un sistema cafetero y pensamos la finca como un sistema, nosotros encontramos varias formas en las que está presente el componente forestal. Fue un trabajo, parte del trabajo que hemos hecho, bueno, llegamos a una finca y cómo encontramos esto, qué encontramos del tema forestal. Entonces lo más común y de lo que más se habla son los sistemas agroforestales, es decir, el café asociado a árboles o que cerca haya árboles, en cercas vivas, por ejemplo, con especies maderables, sistemas agroforestales. Aquí al sur del país, como sucede en gran parte de las fincas cafeteras y en todo tipo de finca que hay en Colombia, casi siempre, no siempre, pero casi siempre, hay guadua. Y la guadua tiene una importancia económica, una importancia cultural, una importancia ecosistémica que es importante y que está allí presente. Entonces aquí al sur eso se está desarrollando. Ya sabemos que en el eje cafetero es donde más se ha avanzado. Ya hay publicaciones, Alemania financió a la Universidad Tecnológica de Pereira en investigaciones sobre silvicultura, inventarios, y ya hay suficiente información. Y aquí en el Cauca, en la universidad, estamos impulsando el desarrollo del manejo silvicultural de los guaduales. Eso lo estamos trabajando incluso en los cursos que desarrollamos en silvicultura, en manejo. En las fincas y en la región cafetera también encontramos bosques. A veces son bosques pequeños. En una finca de dos hectáreas, de una hectárea, uno dice mil metros cuadrados de bosque. Pues digamos, de entrada no es mucho, pero cuando uno ya ve a nivel de paisaje, los estudios, por ejemplo, que hizo Ernesto Gould viendo cómo es el paisaje en la región cafetera, todos esos parchecitos de bosque en las fincas generan unos corredores en una zona que ha sido altamente deforestada, como es la región de los Andes y sobre todo esta región cafetera, donde la mayor parte de la población en Colombia está asentada en la zona andina. Entonces, esos pequeños relictos de bosque son importantes y hay que tenerlos en cuenta. Y de otro lado, hay programas como KFW o esto que les estoy mencionando, de otros programas de silvicultura en la zona marginal cafetera. En este momento también está Pur Project, unos franceses que están aquí en Colombia gestionando todos estos temas de los sistemas agroforestales se están plantando también y entonces se encuentran bosques plantados, son pequeñas plantaciones pero que existen que se cosechan, algunas de ellas aplican al SIF y bueno, eso tiene todo un proceso silvicultural en el cual a pesar de ser una región cafetera que nosotros como ingenieros forestales a veces no teníamos muy presente, hay una aplicación silvicultural interesante. Bueno, entrando específicamente en el tema del libro tiene cuatro capítulos, árboles en agroecosistemas cafeteros, producción de semillas de especies forestales, propagación en vivero y el cuarto capítulo es la guía para la recolección de semillas y propagación en vivero de 10 especies para sistemas cafeteros en el norte de los Andes. las 10 especies seleccionadas pueden ser plantadas desde Perú, Ecuador, Bolivia, Venezuela, es decir, del norte de los Andes tienen una amplia distribución. Bueno, el primer capítulo, los árboles en agroecosistemas cafeteros, se va a hacer una revisión de varios documentos para resaltar y ver qué tan importantes son los árboles en estos sistemas cafeteros y mire que uno encuentra cosas muy interesantes, por ejemplo, dicen estos autores, la intensificación agrícola reduce la resiliencia ecológica de los sistemas de uso de la tierra mientras que paradójicamente el cambio ambiental y los extremos climáticos requieren una capacidad de respuesta más alta que nunca. Entonces, la intensificación agrícola está haciendo cosas como la que les mencioné hace un momento, quitar todos los árboles del cultivo del café porque necesitamos intensificar y producir más en la misma área, pero estamos ante una crisis climática, Francisco habló de eso la vez pasada en la anterior conferencia y estamos yendo ese en contravía en lugar de prepararnos para eso estamos agudizando el problema, entonces lo que hay que buscar es revertir la situación. Una forma de estudiar esta temática es desde la teoría de los servicios ecosistémicos que son entendidos como los beneficios que las personas obtienen de los ecosistemas. En el 2005 fue cuando se acuñó esta definición, se empezó a trabajar desde esta perspectiva y aquí básicamente lo que vemos son cuáles son los beneficios que nosotros como seres humanos recibimos de los ecosistemas. Surge después otras líneas o hay otros temas de trabajo que son las funciones ecosistémicas y otras teorías, pero acá básicamente se trabaja desde la perspectiva de los servicios ecosistémicos. y un ejemplo acá interesante por ejemplo es con el tema de la broca que es ese insecto que afecta los cafetales. Entonces hay unas investigaciones interesantes sobre eso. Vamos a estudiarlo. Dice la mayoría de los cafetales colombianos ya están establecidos con variedades altamente productivas como el Caturra Oriad Colombia que se dan a plena exposición y es posible que el empleo de sombra en estos cafetales favorezca la presencia de hormigas que a su vez podrían estar controlando plagas. Cristina Gallego es una profesora aquí de la Universidad del Cauca bióloga que está trabajando en este tema y encontraron por ejemplo esto en una investigación que realizaron ahí está la cita y está en el libro dice se detectó depredación directa sobre la broca del café hipotenemus ampei por hormigas de las especies tecnotórax y tecnotórax sp2 además se encontraron hormigas como guasmania auropuntata y crematogaster sp6 acarreando pedazos del cuerpo de este insecto plaga entonces mediante un estudio estas imágenes y el trabajo que ellos hicieron pudieron encontrar que cuando el cafetal está arborizado aumenta la presencia de hormigas y esas hormigas entre otras cosas lo que hacen es controlar la broca entonces ¿qué fue lo que sucedió en Colombia? que cuando se elimina todo el sombrío pues se dispara las poblaciones de broca entonces lo que están sugiriendo es plantemos árboles porque controlamos la broca hay otros trabajos ya desde la perspectiva de la soberanía alimentaria es decir los árboles también aportan en la soberanía alimentaria ¿de qué manera? hicimos un trabajo aquí en la región cafetera y lo que quisimos fue identificar de qué manera el componente forestal aporta en la soberanía alimentaria entonces hicimos unas encuestas hicimos unos recorridos en finca conversando con las personas y encontramos todos los usos que les dan las familias a las especies forestales entonces miren todos los usos que hay es muy amplio el uso que se le da a las especies forestales en la región cafetera y específicamente desde el tema de los árboles encontramos que las categorías más representativas son lo alimenticio tanto para humanos como para los animales domésticos con el 20% medicinal con el 12% dendroenergético con el 11% y maderable con el 10% y encontramos un documento muy interesante dice las personas del medio rural dependen en gran parte de la biomasa especialmente madera para cocinar y para conservar los alimentos por ejemplo el ahumado y el secado la leña y el carbón vegetal permiten la cocción de alimentos variados y de alta riqueza nutricional entonces básicamente en este estudio y lo que nosotros estamos encontrando acá es que la leña es muy importante y aquí en esta foto ahí en Sicaficultura trabajamos con diseñadores gráficos logramos pues captar eso entonces está la leña para cocinar alimentos entonces acá nos dicen mire si hay leña podemos acceder a alimentos más variados y de una riqueza nutricional más alta pero también se utiliza por ejemplo para ahumar entonces aquí está colgado el maíz que es la semilla entonces se ahuma para que no le calgue el insecto para secarle para conservarlo para las próximas cosechas entonces al principio la verdad no veíamos eso pero cuando entramos a hacer todo este análisis nos encontramos con cosas tan interesantes como esa entonces como los árboles y los bosques aportan a la soberanía alimentaria en este caso de las familias caficultoras bueno el segundo capítulo hablamos de producción de semillas de especies forestales entonces desde varias perspectivas varios autores varias instituciones están haciendo un llamado de que hay que mantener la diversidad genética de las especies arbóreas se está perdiendo eso ya se sabe está documentado y entonces tenemos que buscar estrategias para conservarla una de ellas es mediante el uso por ejemplo en sistemas agroforestales o sea si utilizamos las especies tenemos la oportunidad de conservarlas y aquí es importante destacar que la silvicultura es un eje en la formación de los ingenieros forestales o en las ciencias forestales yo insisto mucho con los estudiantes les digo mire los únicos profesionales que estudiamos la silvicultura y la ejercemos somos los ingenieros forestales por eso hay que estudiar y hay que hacernos fuertes en este tema y la aplicación es muy amplia y en el libro recojo varios de los varios de los trabajos que se hizo en este programa INSEFOR que yo creo que varios de ustedes conocen y que se están con o sea CONIF hizo un esfuerzo grande hasta 1999 2002 aparecen algunas publicaciones 2001 sobre el tema de semillas forestales y ese trabajo quedó ahí o sea digamos desde el estado no se siguió avanzando en ese tema ahí está la foto del laboratorio de semillas que quedaba ahí al lado de la universidad distrital donde soy egresado ese proceso no siguió pero están las publicaciones y son muy importantes yo tengo varias en físico otras las tengo en digital y las he venido estudiando y son muy valiosas yo las he retomado y se han incluido acá en el libro aquí están pues citadas algunas de ellas incluso algunas de las personas que hicieron parte de todo ese proceso y que pues aún siguen ejerciendo su profesión con base en todas esas experiencias es el caso de Enrique Trujillo por ejemplo allí está pues citado y ese trabajo esa memoria institucional todo ese trabajo no lo debemos perder bueno en el capítulo 3 que es sobre propagación en vivero hicimos un proceso que él es don Ángel Patricio Gutiérrez un señor que lleva varias décadas trabajando en la propagación de plantas en vivero él empezó con Inderena trabajó con Cartón Colombia y ya trabajó con la Corporación Autónoma Regional del Cauca CRC ya no lo está haciendo ya si no estoy mal salió pensionado de allí y resulta que su memoria es muy valiosa entonces hicimos un trabajo Tatiana Rodríguez una estudiante de último semestre de Ingeniería Forestal trabajó con él un año documentando todo lo que él sabía y registrando todo el proceso y eso hace parte del capítulo 3 o sea trabajamos el tema de propagación en vivero en el libro pero con base en la experiencia de don Patricio un homenaje y un reconocimiento a él no es un profesional pero aprendemos muchísimo de él y es una persona muy valiosa 35 años de experiencia ya más de 35 años la experiencia de los viveristas es una gran referencia para la documentación del proceso de propagación de especies forestales o sea esto no es nuevo en varias publicaciones en varias publicaciones se puede ver que el saber lo empírico de las personas es utilizado para documentar toda esta información entonces este capítulo 3 aparece allí y él aparece como autor también respetando su conocimiento su experiencia él también tiene un derecho de estar ahí y por respeto él aparece como primer autor en el capítulo número 3 del libro otro tema que incluimos en este capítulo es el tema de la luna nosotros esto no lo aprendemos en la universidad no nos lo enseñan pero el conocimiento tradicional ha demostrado que la influencia de la luna sobre la vida del planeta es muy importante incluso sobre el tema de plantas y la propagación entonces hay unos gráficos que tomé de Restrepo de Jairo Restrepo un libro muy interesante que él tiene sobre el tema de la luna y él explica qué se debe tener en cuenta y funciona es real está ahí y nosotros a veces como técnicos como científicos no lo tenemos en cuenta y digamos que muchas de las explicaciones de los aciertos o los fracasos vienen desde allí y no lo estamos teniendo en cuenta este tema se incluyó Armando Villote es una persona con la que hemos aprendido mucho lo habló a nivel personal también y con él hicimos un ejercicio de recuperación de material en vivero y lo hicimos allí en el centro de investigación del bosque secotropical en el Huila que es el proyecto de compensación que tiene la fundación Natura con Enel sobre el embalse del Quimbo hemos hecho también trabajos allí y uno de los que hicimos fue la recuperación de material entonces la propagación por estacas y pseudoestacas esto también aparece aquí en el libro documentamos el proceso y quedó allí disponible porque es una buena manera para recuperar material y no generar tantas pérdidas en vivero cuando los tiempos institucionales o los tiempos atmosféricos no coinciden precisamente con las producciones y bueno todas estas situaciones que se enfrenta uno como silvicultor como ingeniero forestal en estos procesos de siembra un paréntesis y es que yo quiero hacer un llamado aprovechando que estamos como gremio y es que precisamente hablando del tema de viveros me encuentro con una situación muy particular en el libro yo dejé reseñada esta resolución la 2457 como la resolución del registro de viveros y producción de semillas ante el ICA resulta que veníamos trabajando con eso la estudiábamos la compartía con los estudiantes con profesionales resulta que esta resolución ha sido derogada es decir toda la silvicultura en vivero conceptualmente y normativamente fue derogado y desaparece por ejemplo todos estos conceptos ya no aparecen allí y pues para mí que estoy como en estos temas en la enseñanza en la docencia pues es preocupante por ejemplo el tema de árboles plus árboles semilleros todas estas definiciones ya no quedan vigentes áreas productoras de semillas producción de plántulas en vivero forestal ya no aparece ¿qué pasa allí? el ICA deroga varias resoluciones y lo que hace es meter en un mismo paquete todo lo que es la producción de semillas y la producción de plantas dejando por fuera toda esta digamos información toda esta técnica silvicultural ha quedado digamos entre comillas perdida de la norma digo técnicamente sigue existiendo se sigue aplicando pero de la normativa desaparece y se crea o se emite esta nueva resolución donde pues a partir de esta desaparecen todos estos criterios de silvicultura para la producción de semillas y plántulas forestales entonces ustedes acá la pueden ver esta es la nueva que recoge incluso el tema forestal y pues acá donde menciona que deroga la que estaba vigente y pues personalmente es una preocupación que tengo entonces quería aprovechar el espacio para llamar la atención sobre este punto ¿por qué me di cuenta de eso? en la universidad del cauca en una de las fincas tenemos un vivero forestal que lo utilizamos para la docencia para la investigación quisimos hacer todo este proceso de registro y cuando estamos haciendo el proceso de registro entregamos la documentación con la 2457 y la respuesta es esa resolución ya no está vigente por favor actualícela a esta la estudiamos y pues quedamos con esta preocupación muy grande entonces imagínense quedó eso en el libro y ya no está vigente entonces hay un tema de análisis y de estudio pues por parte de ASIF a ver qué gestiones se pueden hacer en respuesta a eso ustedes han escuchado hablar de la resolución 970 era la hermanita agrícola de la 2457 del 2010 se acuerdan la resolución 970 por la cual le quemaron una semilla a unas personas de arroz a unas personas en el huila eso generó una polémica grandísima y los campesinos personas con las que yo trabajo no se ven representados en el ICA y se sienten atacados por eso es que han venido surgiendo otras iniciativas como los SPG y lo que se está haciendo es que a través de los sistemas SPG las personas siguen sus procesos de producción de semillas y para mí esta es una opción para el tema forestal porque el ICA realmente no está reconociendo las realidades de lo que se está desarrollando en los territorios ni está diferenciando está metiendo en un mismo paquete todo y tratando a todo el mundo por igual y no debe ser así el instituto Humboldt creó una red de semillas y viveros nosotros nos escribimos hacemos parte estábamos esperando una convocatoria yo planteé este tema no hemos recibido respuestas realmente los canales de comunicación para uno que está en la región son muy complicados yo fui a la aquí a LICA y la respuesta que me dan es que mire pero ya no se les va a cobrar ya va a permanecer y para nosotros es más fácil tener una y no varias porque no hay profesional del área forestal en esos espacios es mi interpretación y también atendiendo digamos más pensando en los grandes productores sino en los pequeños productores y aquí a través del SPG se ve una oportunidad para trabajar toda esta producción de semillas con calidad pero en procesos propios sin la institucionalidad porque mucho centralismo no se escucha a las personas y los que estamos en las regiones nos quedamos por fuera así de sencillo yo también lo siento así bueno el capítulo cuarto el capítulo cuarto hay la información para la recolección de semillas y propagación en vivero de 10 especies forestales para sistemas cafeteros entonces digamos que tiene tres apartes así gruesos está más detallado pero para no extenderme acá hay una descripción de las especies se habla de fuentes semilleras colecta manejo de frutos y semillas usos y potenciales aplicaciones para cada una de esas especies se presenta en el norte de los andes donde es la ocurrencia de la especie a nivel de colombia donde la podemos encontrar el grado de amenaza según la uicn y bueno fotografías como les conté pues le dimos una importancia las 10 especies las tenemos fotografiadas en vivero aquí está la lista de las 10 especies entonces hablamos para sistemas cafeteros no quiere decir que necesariamente las especies o sea estos árboles tengan que ser plantados dentro del cafetal pueden ser cercas vivas o pueden ser rodales cerca al cafetal o sea no necesariamente tienen que estar dentro del cafetal porque ese es el concepto o sea no se trata de que solo sea un sistema agroforestal sino que como sistema no necesariamente tiene que estar dentro del cafetal eso también tiene una complejidad hay que avanzar en silvicultura en sistemas agroforestales en Costa Rica han hecho varios avances aquí mismo en CENICAFE Fernando Farfán que aparece citado acá en el libro ha hecho unos avances y tiene unos libros muy interesantes sobre el todo los árboles en la zona cafetera de Colombia muy interesante y pues allí aparecen algunas de las imágenes que se tomaron pues durante varios años hemos compilado información de las especies por ejemplo la floración del Quercus es maravilloso poder hacer ese registro no es muy común verlo florecido pero bueno allí aparece el guamo el famoso guamo macheto da mucha fruta deliciosa incluso lo que entiendo es que la venden como la pulpa la venden como guanábana o rinden la guanábana como con guama y se vende como fruta para jugos para sorbetes pero pues si le dicen que es guama no la pagan bien entonces la gente la vende como como guanábana y se vende mejor o la rinden cosas que he escuchado y que sé que que se hacen el aguado como les decía estamos trabajando con el tema del aguado estas fotos son unos guaduales que tenemos en la universidad ya aprendimos a hacer inventarios son diferentes los inventarios hacer planes de manejo de guaduales al certificado de incentivo forestal se puede aplicar como guaduales estamos haciendo ejercicios en eso aprendiendo inculcando en nuestros profesionales de la universidad del cauca estos temas que son muy importantes que tienen unos campos de acción muy muy interesantes y que creo que están subestimados en la formación forestal por eso los estamos impulsando desde la universidad del cauca el guayacán de manizal es una especie rústica muy interesante en el censo de árboles que hicimos ya en la universidad del cauca es decir en el campus universitario en la ciudad de popayán hicimos el inventario tenemos 1886 árboles guayacán de manizales es la especie más abundante estamos haciendo unos trabajos de investigación con el semillero de investigación y bueno impulsando la investigación también en nuestro campus universitario bueno para ir cerrando en este momento que estamos trabajando como SICA caficultura iniciamos este mes la ejecución de este proyecto el fortalecimiento de una caficultura agroecológica como estrategia de adaptación al cambio climático financiado por MinCiencias 18 meses con la fundación Natura con Francisco pues trabajamos de cerca estamos trabajando allí todo el tema de fuentes semilleras para abastecer el proyecto de restauración ecológica que él viene liderando ya hace varios años estamos allí desde el inicio el primer trabajo de grado que se hizo allí el proceso de restauración ecológica fue en este tema y bueno estamos avanzando en tema de adaptación al cambio climático estamos trabajando con la Universidad de Bordeaux y el INRAE de Francia con la Universidad del Cauca en este momento estamos haciendo un trabajo interesante como Universidad que tiene que ver con homologar y reconocer la formación técnica y tecnológica de los egresados del SENA por ejemplo en operaciones forestales saben trabajar el aprovechamiento y las plantaciones plantaciones y aprovechamiento lo saben hacer muy bien entonces en este momento ya tenemos la aprobación para desde el próximo año los egresados del SENA que vengan con esa formación homologar en la universidad y que se profesionalicen en la Universidad del Cauca el SENA es vecino de nosotros estamos trabajando con ellos y vemos eso como una oportunidad porque varios de nuestros egresados son ya profesionales nombrados allí en el SENA y estamos articulando este tipo de iniciativas y también gestionando proyectos de investigación que precisamente están en proceso de gestión con recursos SENA en SENA bueno un resumen así rápido de lo que se trata el libro aquí está mi contacto aquí está mi correo bueno en Twitter allí he estado siguiendo así he estado allí interactuando a través de ese medio y bueno agradecerles la oportunidad y atento a escuchar preguntas comentarios y bueno establecer un diálogo que creo que es también uno de los objetivos de esta presentación muchas gracias a ver yo yo me tomo la palabra sí aquí el ingeniero porque no pude casi que no le puedo quitar el bloqueo al al micrófono pero bien sí que ingeniero gracias ingeniero Juan Carlos una una pregunta digamos derivada de la preocupación que también pues que le surgió a raíz de encontrarse digamos con el cambio de norma la pregunta es que otras al estudiar el cambio de norma que otras situaciones adversas preocupantes y perjudiciales aparte pues de la descontextualización de el tema semillero encontró en la nueva norma para 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 el tema de viveros bueno yo yo lo que yo lo que identifico allí es que están están mezclando como nos enseñaban en álgebra en el colegio papas con marranos no revuelva papas con marranos es que imagínese allí en la resolución dice se pone al mismo nivel por ejemplo las plantas ornamentales o sea un vivero que produce plántulas ornamentales para jardín tiene que hacer el mismo trámite que estamos haciendo nosotros todos estos conceptos no se están teniendo en cuenta y es preocupante porque no reconocen digamos toda esa técnica y el avance para mí esa resolución 2457 es importante porque pues se recogen varios de esos conceptos de las técnicas de planes de manejo silvicultural de las fuentes semilleras todo eso desaparece y lo que yo le decía que me preocupa es que veo que no hay profesionales del área forestal en el ICA o los desconozco o están en áreas que no son no sé es la sensación que me queda y lo digo desde mi experiencia de pronto en otra regional sea diferente pero varios temas de los que interactuábamos cuando se hicieron las visitas porque nosotros recibimos ya el registro como vivero no se manejaban muy bien las temáticas es decir agrónomos manejando el tema es decir yo me imagino que si a mí como ingeniero forestal me envían a hacer la evaluación no sé de un vivero de cítricos pues yo por lo menos no me siento en la capacidad para eso yo siento que pasa lo mismo de allá para acá un agrónomo podrá manejar los cítricos pero en el tema forestal se maneja diferente entonces técnicamente también hay unas cosas allí que no encuentro digamos como la formación en los profesionales encargados del área eso esa es otra digamos como dos de las cosas que pues habría que revisar la norma otra vez en detalle pero son como dos cosas que me dejan preocupado en ese en ese sentido bueno basado en lo que acaba de preguntar el ingeniero Germán y la respuesta del ingeniero Juan Carlos precisamente la charla que viene el 6 de septiembre la va a a estar liderando un profesional del ICA y va a hablar acerca de ese tema si va a hablar acerca del registro de plantaciones ante el ICA la forma como se puede hacer los registros y el tema que están hablando ahorita entonces sería bueno si de pronto pudiésemos estar en esa charla y ver si podemos despejar algunas dudas con él para ver cómo podemos acceder a cierta información que de pronto no tenemos pero que al ingeniero darnos la información entonces podamos como salir adelante con algunas preguntas e inquietudes que posiblemente buscando en la literatura no encontremos entonces pues yo los invito de verdad a la charla de la semana entrante que es como un complemento de lo que acaban de decir ustedes y que es una inquietud bastante grande y muy importante para los trabajos que se vienen realizando ingeniero yo quiero hacerle dos preguntitas tenemos una especie una especie llamémoslo agrícola que es el café pero que es considerado como una leñosa que hemos visto nosotros dentro del sector forestal y que se utiliza mucho en evanistería o algo digamos como los tallos o la madera del café esta especie de café usted hablaba acerca de de aquellas especies forestales que se pueden estar utilizando dentro de un área de un cafetal posiblemente dentro del cafetal o a los alrededores del cafetal estas especies forestales le aportan muchas muchos beneficios al cafetal la pregunta mía es esas especies forestales con el cafetal pueden ser especies análogas que en un momento dado ayudan a a crear corredores biológicos en un momento dado se podría pensar en eso tener esos corredores biológicos donde podríamos tener algo así así como parecido a la forestería análoga donde el cafetal sería como un espacio X que juntado con las especies forestales que hay a sus alrededores o dentro de ella permite que la fauna silvestre también se desplace por estas áreas entre las especies forestales sembradas los cafetales las especies que hay entre los cafetales y de pronto a otro lado especies forestales podríamos tener esas especies análogas que permitan crear corredores biológicos sí sí claro mire que incluso en en Brasil encontré me compartieron una publicación de allí allí utilizan los sistemas agroforestales como una estrategia de restauración ecológica porque se recuperan las coberturas se mejoran se implementan corredores biológicos o sea biológicos hay varias formas de hacerlo pero sí se pueden utilizar e incluso en este momento con una colega estamos tratando de hacer una revisión en ese sentido porque digamos cuando se tiene solo la perspectiva de la finca se ve solo un pequeño espacio hablemos de dos hectáreas que es una cifra que se utiliza ahí comúnmente y en esa hectárea esos mil metros de bosque que le decía pero si uno ve desde la teoría del paisaje con todo el tema de digamos de las imágenes de satélite todas estas herramientas que nosotros como ingenieros forestales conocemos que creo que esa es una de las fortalezas que también tenemos podemos ver que se genera un paisaje y hay una conectividad que nos está reconociendo si nosotros digamos hacemos todas esas siembras y se mejora en cada finca finalmente lo que se van a generar son unos paisajes más conectados unas coberturas forestales más amplias y eso es lo que se viene haciendo hay varias iniciativas que están trabajando en eso por ejemplo hay un programa que tiene Nestlé a través de Nexpreso la compañía cafetera de ellos Nexpreso AAA ellos están implementando varios proyectos de agroforestería y tienen varios modelos agroforestales plantan y lo que se está generando es un cambio en el paisaje entonces lo que se está proponiendo y lo que nosotros estamos hablando aquí para la caficultura del sur es que aquí no es conveniente tener una caficultura homogénea sino más bien tener diversidad entonces hablamos de diversidad biológica pero también de diversidad cultural y otro tema que entra entonces allí hablando de todo este tema es el tema del agua la regulación del ciclo hidrológico en este momento acá en el Cauca empieza el verano lleva más de un año de lluvia pero lo que se prevé es que se viene si no este año en los próximos años un verano fuerte y pues esos árboles y esos bosques hacen que haya una adaptación a esos cambios ambientales que no lo permite un monocultivo entonces si son valiosas todas esas especies con esas otras funciones como los corredores biológicos que usted está planteando y también se convierten en una estrategia de restauración ecológica no como se puede hacer en otros espacios donde hay grandes espacios para plantar con fines de restauración sino a través de coberturas y mejorar un poco las condiciones ambientales la última pregunta ingeniero Francisco ahorita ya le doy la palabra la pregunta es cortica bueno tenemos el café como tal de acuerdo con las especies forestales que usted mencionó tenemos forrajeras tenemos frutales y tenemos maderables de esas especies ustedes lograron observar cuáles tienen como una mejor respuesta al estar con el café o entre ellas cuáles de ellas como que respondieron mejor a la investigación que ustedes estaban haciendo algunas de ellas aportan bastante nitrógeno al suelo lograron observar esto en cuanto a la investigación que estaban haciendo allí pueden hacer como una recomendación especial o algo al respecto nosotros directamente no hemos hecho digamos evaluación de especies ensayando arreglos a través de literatura lo que si ya está evidente son especies que ya han sido probadas por ejemplo las eritrinas las diversas eritrinas que existen ya se sabe que funcionan muy bien dentro del cafetal otro tema que recomiendan mucho tener allí en cuenta es el porcentaje del sombrío o sea tampoco se trata de ir a llenar eso de árboles porque la producción de café va a disminuir pero entre más sombra haya más disminuye entonces el caficultor ya no le gustan los árboles pero entonces no es el problema de los árboles sino que hay que hacer un manejo y hay otros análisis también sobre el tipo de especies que se utilizan entonces por ejemplo las exóticas entonces hay ensayos que muestran si nosotros plantamos pino eucaliptos o nativas y se han hecho los ensayos y es interesante ver que la producción de café no varía o sea si usted le pone como sombrío nogal cafetero o un pino o un pino de estos introducidos de estas exóticas la producción de café no se afecta eso es interesante ver porque es que varios lo utilizan para la producción de madera y se puede hacer ¿qué es lo que hay que tener en cuenta en ese caso? que cuando nosotros hablamos del uso cultural las especies nativas tienen más importancia que las exóticas y creo que ahí está la diferencia porque cuando se encuesta a las personas para saber cuáles son los usos que le dan las especies con las especies exóticas le dan uno dos si es un eucalipto máximo tres porque ya se sabe que sirve para remedio pero hasta ahí mientras que las nativas las personas como han tenido mucha cercanía con ellas durante mucho tiempo tienen más conocimiento sobre esas especies y son más valiosas por ejemplo el tema de la leña ¿cuál sirve más para ahumar una que la otra? entonces eso lo sabe la gente que lo está utilizando pero no a veces uno de técnico que llega a recomendar una especie que de pronto no es buena para eso entonces hay que tener en cuenta el contexto y eso es lo que hemos estado analizando ¿cuáles son las más importantes? entonces ahí entran por ejemplo los cítricos la gente planta cítricos siempre o el aguacate casi siempre están ahí gracias ingeniero ingeniero Francisco bueno mientras el ingeniero Francisco recupera su micrófono ingeniera Liliana bien puede sigue hola muy buenas tardes primero que todo pues darle las gracias a Juan Carlos por aceptar nuestra invitación muy chévere tenerlo acá a mí me llamó la atención mucho este tema más que interesante me parece un tema muy relevante porque en estas áreas cafeteras los principales conflictos que nosotros enfrentamos como forestales es bueno hay un hay por ejemplo yo que trabajé en cuencas hidrográficas en Colombia había mucho conflicto de uso por el tema del cultivo de café el uso de fertilizantes pesticidas pues había un muy mal manejo de esta zona y era muy y es muy difícil que ellos reconviertan este cultivo entonces me parece que es una que es una que es una que es una herramienta fundamental mi pregunta orientada hacia que de pronto si tienen alguna estrategia para articular este documento o socializarlo con las diferentes entidades autónomas regionales que interfieren en este tipo de territorios porque ¿qué pasa? o sea los documentos y este tipo de libros pues son son documentos científicos académicos y muchas veces se quedan como en el banco de la universidad pero necesitamos que esta documentación salga y llegue a estas corporaciones donde están tomando decisiones para hacer proyectos entonces no sé si tienen pensado algo sobre el tema Hola Liliana pues mira la estrategia que hemos utilizado más que con las corporaciones fue con la Federación Nacional de Cafeteros ellos son los que están implementando los proyectos ellos son ejecutores de proyectos muy grandes y pues la verdad si Caficultura como centro somos socios con el Comité de Cafeteros del Cauca el prólogo lo hizo el gerente del Comité de Cafeteros el lanzamiento digamos así grande el libro presencial que hicimos fue en la feria de calidad del café aquí en el Cauca donde pues vienen todas las instituciones que tienen que ver con el café y incluso viene la gobernación viene la corporación o sea todos están invitados y allí interactuamos todos los que estamos trabajando con el tema del café y pues una de las cosas que me pareció interesante fue que el gerente compró varios libros y él ha distribuido digamos el libro como a las personas claves que manejan el tema y todos los directores de proyecto todas las personas que están aquí y ellos son los que vienen impulsando este tema de los árboles asociados al café entonces cuando yo le cuento el libro en lo que estamos trabajando que nos interesa que lo conozca no estuvo dispuesto y ya digamos que en varias de las instituciones aquí a nivel local lo tienen y por otro lado te cuento pues que como es parte de un proceso editorial de la universidad hay un convenio entre universidades entre bibliotecas y hay una distribución nacional incluso en algunos países de latinoamérica entonces ya las editoriales digamos que tienen los procesos de distribución y lo comparten por ser con recursos públicos también está disponible abierto para la descarga yo lo subí pues a las redes sociales aquí estoy compartiendo el link si alguien lo quiere comprar en físico pues la verdad está barato salir un poco libros vale 45 mil pesos el libro o si quieren lo descargan en PDF la idea la idea es que se distribuya se conozca y bueno que este tema forestal para la región cafetera se conozca super bien gracias ingeniero el ingeniero francisco volvió a tener inconvenientes ahorita entonces estamos pendientes del ingeniero francisco alguien más desea preguntar algo al ingeniero juan carlos aportar algo si no es una pregunta es un aporte ingeniero juan carlos desea agregar algo a lo que se ha dicho una recomendación una sugerencia o algo precisamente sobre lo que usted dijo miren hace un momento sobre la presentación de la próxima semana pues creo que ahí habrá un espacio para poder hacer las preguntas y bueno poner el tema sobre la mesa y creo que lo valioso de estos espacios es eso que podamos interactuar que se puedan generar inquietudes seguramente él no va a poder resolver pero pues digamos que se pone el tema sobre la mesa y pues como gremio es más importante digamos ir unidos que lo que me ha pasado a mí es cierto que yo voy como persona y pues uno habla y dice y si lo escuchan pero pues de ahí no trasciende entonces creo que sí hay que buscar esos espacios de diálogo porque hay unos vacíos en el sector forestal pues que hay que moverse yo de mi parte lo que busco es como les decía en este segundo capítulo por ejemplo retomar todo el trabajo que hizo con IF que fue tan valioso tan bonito y que está digamos ahí en los estantes en los anaqueles hay que recuperarlo yo lo comparto con los estudiantes les cuento la historia y promoviendo todo este tema de silvicultura en la formación para para que ellos como egresados pues conozcan también todo todo este proceso y no yo realmente Miriam ah no perdón no que es muy importante lo que usted acaba de decir ya que es algo en lo que vamos a como a a insistir en cada una de las charlas que se hagan y en lo siguiente el tema trae en sí varios temas sí o sea es como un tema macro que incluye varios temas por ejemplo el tema suyo tiene dos tres cuatro capítulos entonces esos capítulos son un tema importante dentro de ese tema macro entonces la invitación es a los participantes a las charlas que nos escriban al al correo de la asociación diciéndonos si desean profundizar en alguno de los temas que tienen que ver con la charla sí ya profundizar en uno de esos temas que tiene que ver con la charla entonces para que ver cómo se ponen de acuerdo con la persona que dicta la charla y ya se profundiza se profundiza en qué sentido en que ya ese tema sí digamos usted tiene cuatro capítulos escoge un capítulo de esos para profundizar sobre ese tema cómo lo hicieron cómo lo lograron cómo cómo se proyectaron para obtener el resultado que tuvieron en ese capítulo o algo lo que se pueda llegar a profundizar dentro de determinado tema entonces él él se ponen de acuerdo y él el responsable de el tema de la charla o del taller podría decirnos a nosotros voy a profundizar entonces con con estas tres cuatro cinco seis diez personas que quieren ese tema y eso lo podemos hacer en en un día o sea en una jornada de dos horas ustedes escogen el horario o hacemos tres jornadas de una hora cada una única y exclusivamente sobre ese tema entonces para aquellas personas que deciden profundizar en algunos de los temas de la charla del ingeniero Juan Carlos nos avisan y nos dicen es ese tema el que queremos se habla con el ingeniero Juan Carlos se ponen de acuerdo y nosotros les decimos cuáles son las condiciones que vamos a tener para profundizar en determinados temas de determinada charla que se realice entonces ingeniero para que pues estemos pendiente de eso si alguno de los participantes desea profundizar en en algo de lo de su charla estamos pendientes que nos nos lo comente para así mismo hacerlo ingeniero Francisco esperamos que ahorita si le funcione su 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 micrófono para lo que desea en este momento participar creo que no no le sirve el micrófono ingeniero Francisco nos escribe si es que el micrófono no le sirve por el chat nos escribe algo ah no si va manejando menos ya después le hará las preguntas a Juan Carlos con un café si yo 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 la la semana anterior hablé con con Francisco y pues sé que parece que ya parece que ya ingeniero Francisco bien puede ya lo escuchamos sí no 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 es como mal el micrófono está abierto pero no le escuchamos ingeniero ahí 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 puede hablar Gracias. Gracias. ¿Cómo puede adquirir el libro? Me está preguntando. Ah, ya. Ah, eh... Sí, sí, yo allí en el chat al inicio, y creo que Liliana lo compartió, estaba viendo acá el chat, el libro se puede comprar a través de un distribuidor que tiene la universidad. Allí puse el link, ahí aparece en el chat, y se puede comprar en línea y lo envían, pues, donde uno se encuentre, a cualquier parte del país, lo envían a la casa. Ok, gracias. Oh, está disponible también para descargarlo en PDF de manera gratuita, ahí también puse el link. Sí, con todo gusto los pueden compartir si quieren en la página, bueno, no sé dónde, lo consideren pertinente ustedes. Bueno, podemos subir al centro de documentación de la SIF, la biblioteca digital, lo compartimos. Buena idea. Ok. Bueno, les decía que son bienvenidos a la oficina de la asociación. Allí hay mucha literatura impresa, si desean o necesitan consultar algo, con muchísimo gusto. Nos avisan con tiempo para poder apoyarles en la visita que deseen hacerlo, sea para investigar algo, sea para alguna reunión, vienen a la ciudad de Bogotá, quieren reunirse en la oficina, con muchísimo gusto. La oficina está a disposición de los ingenieros de nuestro país independiente, si están dentro de la asociación o si todavía no sean asociados. Igualmente, pues, les invitamos a aquellos que no estén asociados para que hagan parte de la asociación. Y ya que la ingeniera Liliana habló acerca de la biblioteca digital que tiene la asociación, ¿nos podría compartir unos dos minuticos sobre la misma, por favor? No, es un centro de documentación que hemos ido armando en la página web de la asociación, donde tratamos de colocar los documentos que ya están abiertos al público. Entonces, cada vez que nos envían nueva documentación, lo que hacemos es actualizarla. Realmente la empezamos a construir desde el año pasado, ya tenemos una buena documentación ahí. Si ustedes tienen documentos que quieran compartir, que quieran referenciar, que ya estén como disponibles vía web, nos pueden mandar el enlace y nosotros los compartimos. Nosotros tenemos esa oficina física, pero también siento que la SIP se ha abierto más al tema online, como para llegar más a diferentes regiones del país y fuera del país. Entonces, también si en algún momento surge alguna propuesta, alguna conferencia, algún taller y la persona no se encuentra en la ciudad de Bogotá, pues podemos generar este tipo de espacios. Estamos como más abiertos al tema digital. Entonces, todas las propuestas son bienvenidas. Gracias, ingeniera Liliana. Ingeniero Francisco, ¿ya tiene mejor señal? Bueno, ¿alguien desea hacer algún aporte más? Ingeniero Juan Carlos, ¿desea hacer algún otro aporte o consideramos que estamos bien? No, yo agradecerles por el espacio y pues dispuesto y atento para que les pueda aportar, apoyar con mucho gusto aquí, pues desde la región. Y acá cuando vengan por estas tierras, acá en Popayán, en la Universidad del Cauca, bienvenidos y bienvenidas. Muchas gracias a todos y a todas. Bueno, muchísimas gracias, ingeniero. Yo también les doy las gracias a todas las personas que estuvieron y a aquellas personas que intentaron de pronto ingresar y por algún motivo no pudieron hacerlos. Todos son muy bienvenidos a todos ustedes que están aquí. Si de alguno de ustedes no tenemos de pronto su correo electrónico, agradecemos que por favor nos lo hagan llegar para enviarles la grabación de la charla y el resumen que se haga de ella. Esta no se va a enviar el día de mañana porque nosotros la organizamos, se escucha nuevamente y se hace el resumen para poder hacer la entrega a través de los correos electrónicos. Muchísimas gracias por haber estado aquí, por haber participado dentro de esta charla taller que, como dijimos, hace parte de la conmemoración de los 63 años que tenemos de la Asociación Colombiana de Ingenieros Forestales que vamos a tratar de mantener. Por ahora las estamos haciendo los martes, todos los martes en el mes. Vamos a estar enviando el listado de las charlas para que no las olviden y si desean ingresar, para aquellos que no son socios de la asociación, las charlas están en una donación de 50 mil pesos para aquellos que lo deseen. Para los que no son socios, todas las charlas son gratuitas y los que no son socios nuevamente les invitamos a asociarse. Los valores de las inscripciones ante la CIF para ser socios están en la página de la asociación. Van de acuerdo a los tiempos que tenemos como profesionales forestales, ya sea estudiantes que están por graduarse de ingeniería forestal, profesionales entre 0 y 5 años de egresados, de 5 a 10 años y mayores de 10 años. Allí se encuentra la resolución que estableció estos tiempos de haber sido graduados o por estar por graduarse y los precios de cada uno de estos tiempos. Además, hay una plataforma que les permite ingresar a la asociación para quienes deseen ingresar a la asociación como persona natural, digámoslo así. O está la otra posibilidad de asociarse a la asociación a través de las asociaciones que se están creando en los diferentes departamentos del país. Entonces, pues muchísimas gracias por su participación, muchísimas gracias por estar aquí. Quedan invitados para las próximas reuniones o talleres para que nos envíen sus apreciaciones en caso de que quieran acceder a alguna información ya más detallada con respecto a algunos de los temas de estas reuniones y talleres. Gracias, Inge, gracias Juan Carlos, que tengan un buen día. Una buena noche ya. Una buena noche, sí. Una buena noche, sí. Gracias. Buenas noches. Buenas noches. Hasta luego. Hasta luego. Buenas noches. Estén muy bien. Gracias. 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 Gracias.